Ofensiva contra la extorsión en 18 cárceles del país. Más de 2.000 funcionarios del INPEC y del GAULA y la policía revisaron los centros de reclusión en donde se encontraron elementos como celulares y SIM card con los cuales pretendían extorsionar. ¿Cómo se llevó a cabo este procedimiento, Angie Teches? En medio de estas intervenciones fue requisada la celda en donde actualmente se encuentra recluido alias Satanás, máximo cabecilla de las extorsiones aquí en la capital y afortunadamente no se encontró ningún elemento. ¿Qué dicen las autoridades? Que en este 2023 han sido capturados 27 funcionarios por presunta corrupción en las cárceles del país. En 18 cárceles del país se logró la incautación de 577 celulares desde los cuales se realizaban llamadas extorsivas. 709 SIM card, 458 armas cortopulsantes, agendas con información de potenciales víctimas, pamfletos intimidatorios y videos amenazantes. Llama la atención que en lugares de reclusión encontramos especie silvestre, una especie africana albina, un erizo albino, perdón, encontrado en la celda donde lo tenía una persona privada de libertad. También cuando irrumpimos y llegamos a un centro de reclusión, al de Barranquilla, un sujeto de estos estaba extorsionando en ese instante a una persona. En medio de las intervenciones, en la cárcel de máxima seguridad de Girón, donde se encuentra recluido alias Satanás, máximo cabecilla de la banda Los Satanás, dedicada a la extorsión, fue amenazado el personal del GAULA que adelantaba las requisas. No hablaba de lo mismo, que va a dedicar a los bandidos que salen a calles, yo no estoy expreso. Satanás se encontraba en Bobayán, pero en el marco de esta operación masiva, fue trasladado hacia Girón y va a ser incluido en la operación Dominó. La operación Dominó tiene unas características especiales, las cuales son requisas constantes, unos funcionarios de la guardia permanentemente requisando, haciendo operativos, y el GAULA también requisando constantemente. Entonces ya fue trasladado a Girón, y por esa la molestia que tenía el día de ayer, amenazando a los funcionarios de la policía y del INPEC. Ayer cuando se hizo el talerquiza no se le encontró ningún celular, y pues eso medianamente algo de tranquilidad. De manera simultánea, en Bogotá se adelantaron operativos contra la banda Los Satanás, donde fueron capturados 17 integrantes de la estructura. 13 de ellos fueron notificados en centros carcelarios por nuevos delitos. Alias Happy, prácticamente la persona de confianza de alias Satanás, bajo su liderazgo, también se encontraban dos de sus integrantes o sicarios, entre ellos alias Cachorro, y realmente la manera como cometían estos homicidios, ya más de 13 durante este año, entre ellos tres de los desmembrados, pues resulta importante esta actividad investigativa. Alias Happy, la mano derecha de alias Satanás, sería el presunto responsable de ordenar 13 homicidios selectivos en Bogotá por el no pago de extorsiones.